¡Suscríbete al canal! 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 Eso Ok, quiero agarrar el Smash Final chacaloso Largo Perfecto ¿Qué hubo le que, cabrón? ¿Qué hubo le que? Listo Entonces vieron cuando metí esa patada de final Así, la clavé en medio De los dos puentes y me fui a morir Fue, fue demasiada mala suerte de mi parte Oh, ¿vieron? Sacamos a Cernias, eh A Cernias, un trofeo de Cernias, genial Genial, nenes Vámonos por acá porque tenemos un trofeo Que va a ser la recompensa Ok Wario No era de metal, solo era Wario Pensé que iba a ser de metal Pero bueno, vamos a ponerle la chinga de su vida Al nene Hola Wario, ¿cómo estás? Wario Venga Oh, una porque soplas Uy, 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 vamos Pequeño, no Ven Ven Wario, te campeo Yo sé que campear es para que is, pero Yo quiero matarte rápido Wario Toma Largo Largo Perfecto, nenes Eh, eh Ese bat, ese bat Ese bat hizo la diferencia contra el pequeño Wario Ok, ahora tenemos Diferentes tropees Llevamos más tropees, 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 tropees Me gustaría que en los comentarios me dijeran quién va a comprar el nuevo Smash Y cuántos lo quieren ver Independiente Ok, estuvimos seleccionando por personas aleatorias Vamos contra Mega Dog Hunt Y creo que soy yo solo Dog Hunt No ponemos que se escuche el XXL porque me da ¡Ah, coweón! ¡Ah, coweón! Ya sabes, si te gusta Pícale me gusta, que me ayudas mucho con eso Ok, esta es la pistola para pervertidos ¿En serio es este stage? Está bien culero Ven ¿En serio es gigante y todavía sacas ayuda? No jodas Es en serio Bueno, pues yo voy a agarrar esto Ven para acá Ok Ok Se suicidó el diantre estúpido Yo pensé que me iba a dar lata Y que me iba a quitar al menos una vida Pero pues bueno Si te suicidas yo te lo agradezco Me haces ahorrarme un montón de tiempo Que habría que tenga una velocidad de subida en internet Muy baja Lo que más me conviene es realmente Que se hagan los videos cortos Uy, vamos contra el equipo Mi Equipo Mi Mi huevo Vamos a ver que tal chicuelos Ojalá y podamos Vamos como unos campeones Oh, ahí está Riser Tenemos que perder contra Riser Toma Toma Riser Venga Ven para acá Baja tú desgraciado Toma Oye Riser Largo Que malo que no tengo más MIS configurados Para que los pudieran ver Voy a En el Wii U me voy a encargar de hacer eso De hacer varios MIS Y voy a hacer MIS de compañeros Youtubers No sé Luego ¡Ey! ¿Qué he hecho? No salte doble Que estúpido En serio Bueno, los acabo y ya No sé Por ejemplo Puedo hacer uno de Wichito Puedo hacer uno de Lalka De varios compañeros que tengo por ahí De hecho estaría chido hacer una serie haciendo un MIS de estos cabrón No, 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 no es cierto Está muy mamón Entonces nada más los estaría haciendo para que pudiera pelear contra ellos Y apareciera ahí ¡Oh! ¡Alka ha aparecido en un MIS! ¡Wichito ha aparecido en un MIS! Tienes que penetrarlo ¡Listo! ¡Se acabó, nenes! Hemos terminado Hicemos a Zero Suite Samos Zero Suite Presume sus nalguitas ¡Mmm! ¡Oye! ¡Qué sabrosondo! Ok Vamos contra Master Hunt Que voy a batallar más Puede que me mate Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar chicos Hubiera sido más fácil contra Master Hunt Pero no Vamos contra Master Core A ver que tal nos va Salen las dos manotas ¿Qué hubo? Le queda de choca a la carnal ¿Y qué hubo? ¡Nel! 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 Ahí está La excavadora, nenes ¡Toma! ¡Uh! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡No! ¡Qué estúpido Riser! Ya no voy a hacer esa patada O sea, ya Déjenme suicido chavos ¿Por qué te suicidas Riser? Porque con una vida No voy a poder derrotar a Master Core 100% asegurado chicos Entonces es mejor Ser realistas Me mato y ya Porque no No se pueden En ese en serio Vamos con dificultad 6.5 ¡Oh! ¡Mierda! Maldito Master Core ¡Bueno! ¡Sí! ¡Vamos hijos de perra! ¡Vamos con todo! ¡No! ¡Tu jefa! ¡No! 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 Ok Fue muy poco damage Pensé que iba a ser más ¡Toma! Ok Vamos a ser Sergio chavos Vamos a quedarnos aquí Oye que rico Mmm Ok Viene el pinche perro del mal ¿Qué? ¿Espao homosexual? Toma Ey Toma espada homosexual ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga, venga Chiquititi ¡Jua! ¡Jua! ¡No! Ese ataque está muy OP Vean nada más Venga, venga Toma esa patada Y ¡Tómese con vaso! Ya, ya Estas porquerías a mí no me afectan Ok Sí me afectaron ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué chucha? ¡Wom! ¡No, no! ¡No! Sobería de espadas está Imposible Toma Ok Ya viene mi clon malvado Con él no hay tanto problema El problema es la espada esa de huevos Este es como un charakter normal Pero más pesado Entonces Yo lo veo como un Darlink ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? Toma ¡Lárgate! Es por damage O para mandarlo a volar No recuerdo bien ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, nene Shipoclaido! ¡Jua! 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 Hola, antipervertidos Bueno Ey, ey, tranquila My My, tranquila No voy a salir con que me ganas Porque me doy un tiro, ¿eh? ¡Ven! ¡Porquería! ¡Tienes más vidas que un puto gato! Ve, le saqué la pistola antipervertidos Y ni así ¡Toma! ¡Hija de puta! Ya solo queda la bolita ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí quedó la puta bolita Pistola antipervertidos ¡Toma! 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 Ven pa... Ah, ¿sigues allá? ¿Allá sigues? ¡Toma! 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 ¡Patada por la teta! ¡Se acabe al desbergen, nenes! ¡Uuuh! ¡Opa! Vamos a ver ¡Resultado! ¡Resultado! Ok, hay muchos puntitos No los vi Yo solo quería Ver a la Saberuzuki De Semus Zero Sweet ¡Chicos! Espero que les haya gustado Este gameplay Recuerden El reto son 700 likes Vamos a ver Si podemos llegar Piquenle al like Comenten ¿Qué juegos se van a comprar? Si es más para 3DS también Si ya lo tienen O si van a comprar el de Wii U Yo he sido Reaser Hasta luego amigas y amigos Compartan el video Si crean que son nuevos ¡Bye! ¡Ay, ay, 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 Gracias.